Lavarropas plegable, mini máquina de coser, asterix, 17 pesos, delantal de lona, 10 artículos de Temu para iniciar el año decorando tu hogar. Hola amigos, hoy les voy a compartir lo que compré en Temu, la nueva tienda que está explotando internet. Son cosas muy geniales y baratas y por supuesto les estaré proporcionando enlaces directos, precios, descuentos y promociones. Así que quédense a ver este video hasta el final. Para empezar, miren nada más que chulada de bolsas, por supuesto las estaré reutilizando para guardar mis cositas. Todos los enlaces para cada producto los dejo en la descripción del video. ¡Comenzamos! 12 stickers de mariposas para decorar las paredes o tus proyectos manuales a solo 17 pesos con 29 centavos. Las hay en colores metálicos dorado, oro rosa, plata y tornasol. Delantal de lona impermeable para que no te ensucies la ropa mientras cocinas o mientras haces manualidades. 98 pesos con 79 centavos. Lámpara de proyección de puesta de sol con enchufe USB para tus fotos Asterix Aesthetics, como se pronuncie, a solo 36 con 99 centavos. Base para inciensos que no puede faltar en tu altar para los rituales y las manifestaciones del 2024. 26 pesos con 69 centavos. 50 guantes de nitrilo desechables, antiestáticos, ideales para limpieza, cocina, jardinería y todo tipo de trabajos manuales. 58 pesos con 89 centavos. Mini máquina de coser ideal para principiantes. Dos velocidades, adaptador de corriente alterna y pedal incluido. A solo 188 pesos con 79 centavos. Bloque de notas adhesivas, decoradas con un lindo marco muy vintage. No pueden faltar para anotar los pendientes de este año. 29 pesos con 99 centavos. Cajita de almacenamiento de plástico para bisutería, pastillas o cosas pequeñas. A solo 13 pesos con 99 centavos. La verdad están muy baratas. Aquí en Ciudad de México te las venden como en 50 pesos. Mi favorito, lavarropas plegable portátil de 8 litros para cargas pequeñas. Perfecto para ropa interior, calcetines y ropa de bebé. A solo 104 con 99 centavos. Y finalmente, bolsa de mano plegable e impermeable para ir de viaje, para el gimnasio, para guardar lo que sea. Es muy grande y se dobla con facilidad. A solo 52 pesos con 99 centavos. Para que vean, en este bolso prácticamente cabe todo lo que compré. ¿Verdad que están geniales? En la caja de descripción podrán encontrar toda esta información, incluyendo precios y enlaces directos a los productos. También les dejo el enlace para descargar Temu si es que no tienen la aplicación. Y les dejo también mi código para que les hagan un gran descuento en su primera compra. Díganme en los comentarios qué tal les parecieron todos estos productos de Temu para el hogar. Y si les gustaría que siga haciendo videos de este tipo. También si quieren que los pongamos a prueba o si quieren saber cómo funcionan todos estos productos. La mini lavadora o si quieren que les explique cómo funciona la máquina de coser. Díganme aquí en los comentarios. Síganme en todas mis redes sociales para platicar, para darles consejos. Y por supuesto para que me manden fotos y videos de todas sus creaciones. Me encuentran como Hazlo con Sam en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Yo soy Sam y nos vemos muy pronto con nuevos videos. ¡Suscríbete al canal!